¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito mi perrito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya basta, ¿no? ¡Vamos a darle un bañito, ¿no? ¡Lavarse la cabeza! ¡Ahí, ahí! ¡Lávate, lávate! ¡Ya he entrado! ¡Hola, buenas tardes! ¡Que me he perdido! Iba yo para casa de mi abuela, que me había preparado unas croquetas y... Me he despistado el caballo también. Una cosa llega a la otra y al final termino aquí. ¡Nada, bro! Tranquilo, bro, tranquilo, tranquilo. Nada, nada, que creía que se me había callado ahí un billetillo de 50 euros. Tranquilo, que no, que no. Lo habré perdido en otra parte. No os preocupéis. ¡Eh! ¿Qué dices? ¡Muere! ¡Desgraciado! Que no, que no, que yo ya me voy. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No más, tengo miedo! Vale, 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 vale. ¡Retirada! ¡Yo ya me iba, yo ya me iba, yo ya me iba, de verdad! ¡Caballito, caballito, no te vayas! ¡Ay, se va mi caballo, se va mi caballo! ¡Me sigue, me sigue, chicos! ¡Retirada, retirada, retirada! ¡Ahí no podemos entrar! ¡Ahí no podemos entrar ni de coña, tío! ¡Ahí no podemos entrar ni de coña, tío!